Esto es Zona Beta con Joshis Rivero. Que ya desde hace un buen tiempo está haciendo música, está produciendo y eso nos encanta muchísimo. Le doy la bienvenida por acá a Andrés Minx. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien, aquí andamos. Estoy en clases. Bueno, quizás tengo horas libres, pero aquí andamos. Oye, tan comprometido también con tu proyecto, tanto como la escuela, por supuesto, pero que sin duda agradecemos muchísimo este tiempo que te estás tomando para poder contar a nuestra audiencia, acerca de tu proyecto. Este año acabas de lanzar nuevo material, nueva música y eso estamos muy agradecidos. Después de haber topado con tu producción, tu álbum de Insania, que nos gustó muchísimo todos esos pasajes sonoros por los que nos dejas adentrarnos. También la lírica que tienes por allá, muy ad hoc con lo que se vive en ese entonces, en la juventud y ya nos vas a estar diciendo tú respecto a este tipo de letra, pero que pues acabas de lanzar con No Regresar. Platícame desde un inicio cómo es que tú entras, te adentras a todo esto que es la música. El paso por la música comenzó desde el 2018. Yo iba en la prepa y prácticamente llegó un punto en el que, bueno, pues uno llega y pues usualmente toca la guitarra y pues expresa, ¿no? Con las canciones de otras personas. Pero llegó un punto en el que esa música ya no me era tan suficiente. Entonces, simplemente de una manera, yo considero que fue como genuina el que empecé a tocar y pues una canción salió. Y prácticamente el proyecto o el primer disco que sale de ahí, meramente fue como por la diversión de que, ah, este, mira, puedo grabarme y suena así y cómo suena de un lado y de otro sin ninguna, sin ninguna como visión de lo que quería pues hacer, ¿no? Realmente fue por puro expresarme. ¿Cómo tener esta esencia, cómo decir esta es mi identidad en la música? Quiero expresarlo a partir de ello y aparte hacer lazos para poder hacer la producción, ¿no? ¿Dónde aprendiste para hacer toda esta situación de la pre, pos y la producción? Como que tiene que ver demasiado el término del lo-fi exactamente con la producción, pues porque al principio como uno empieza y a través de este, viendo videos, así es de la manera en la que, en la que aprendí a manejar un software de audio y a través de este, por equipo como lo son celulares y pues así grababa, ¿no? Y prácticamente entre la música recomendada de la que yo iba ahí posteándome aparecían pues cosas lo-fi, no sé si YouTube automáticamente lo iba como categorizando y ya fui viendo, ah, pues esto es lo-fi. Y la esencia lo-fi tiene algo que me gusta mucho, que se siente real, ¿sabe? Se siente que es de una persona y lo está haciendo y no hay tan grandes producciones que está atrás, ¿no? Como que tiene su magia. Por supuesto, es esa identidad como más casera, más amateur, sin embargo, pues eso es lo que se valora, ¿no? Lo que se puede mencionar y qué mejor que en estos tiempos, yo creo que eres un claro ejemplo de lo que está sucediendo con las juventudes, que precisamente la gran mayoría, pues tenemos acceso a estos dispositivos electrónicos donde precisamente, pues a partir de ellos podemos ya generar contenidos, ¿no? Desde un celular ya puedes grabarte, ya puedes masterizar, entonces prácticamente estas situaciones nos ayudan a poder compartir estos productos que tú bien nos has demostrado. Platícame de este último lanzamiento, No Regresar. Para lo que fueron los videos de el Stinsania, que fue el disco pasado, sí prácticamente fui yo y mi celular y prácticamente yo grababa. Pero para este de no regresar, que sí tiene una, es como pop, ya tuve que delegarlo de alguna forma y ver qué otra visión de otra persona puede aportar a ese proyecto, ¿no? Y entonces este video se lo vente a una amiga mía que se llama Jules, entonces si está viendo esta, ahí te saludo a ella y prácticamente ese video es la visión de esta Jules. Por supuesto, le mandamos un saludo y qué mejor que, como bien dices, yo creo que siempre es bueno abrirnos a las posibilidades de otras personas, también las perspectivas tanto visuales, sonoras, para poder conocer y así contribuir y abonar a lo que es este proyecto de Andrés Minx. ¿Cómo ha repercutido en ti esta situación de la pandemia, de las situaciones que se viven en estas juventudes, con el amor, el desamor? Platícame un poquito de tu proceso creativo en tus letras. Realmente, desde las letras y todo, a pesar de que la música se podía expresar como que es un poco feliz, tiene ese dejo como nostálgico realmente. Y el Insania fue un disco prepandemia y ya lo saqué de ahí, pero en sí creo que hubo una parte de introspección en mí, de ver qué diablos estaba haciendo, cómo es que me comportaba y ciertas cosas que hago y que al menos en la nueva música que estoy haciendo es como un choque, es como que enfrentarse a sentimientos no muy buenos, no como apología, pero sí para que sepas que los tienes allí enfrente, ¿no? Y en especial en tus sentimientos yo creo que ha sido catártico la música para poder liberar esas emociones, esas expresiones. Pero fíjate que parece hasta como si hubieras soñado con esta situación que íbamos a pasar. Por allá veo que tienes el título de una de las canciones que es Tiempos Modernos, ¿no? Y precisamente también habla un poquito respecto a lo que estamos viviendo, a lo que estamos atravesando, ¿no? Está muy fuera de lo que se vive todavía hoy en día. Sí, incluso hasta la portada es así como con mucha gente y la gente pasa y yo estoy en medio y es algo que se siente raro, ¿no? Que es como lo último y ya de ahí no hay nada. Encierros. Bueno, Andrés, platícame de qué viene en puerta. Esto recién lo acabas de lanzar, ¿no? Regresar, tendrá dos semanas aproximadamente. Inicias este 2022 con nueva música, con nuevos proyectos. ¿Qué nos puedes develar para nuestra audiencia? Lo nuevo que se viene, si es un disco, realmente ya hay nueva música y ya tengo las fechas, entre comillas, destinadas para los nuevos singles que vienen. Y este, bueno, al menos el símbolo que te lancé es como un cierre. Es como el puente entre la insania y lo nuevo que viene. Y creo que tiene un dejo todavía más oscuro y experimento con otra música. Y yo lo considero que sí es más catártico que lo pasado. Yeah, va a estar genial entonces vivir esas experiencias sonoras. ¿Cómo te buscamos en plataformas digitales, en redes sociales? En todas las plataformas pueden buscarme como Andrés Minx, en Spotify, en iTunes, en todo lo que gire ahí en el internet, Bandcamp. Ahí pueden toparme y escuchar mi música y seguirme y compartir si les gusta. Perfecto, pues estaremos siguiendo muy de cerca estos pasos que vas a estar realizando en este año. ¿Hay alguna presentación en puerta? ¿Aún no hay invitación? Este, no hay, pero pues realmente ya ando como carmando el show de entre las rolas pasadas y las nuevas porque sí les quiero dar como su salida en vivo. Y pues ahí están los sentimientos. Ojalá, ojalá que haya esa posibilidad por acá si nos están escuchando. Algunos espacios, pues por supuesto pueden sumarse. Y precisamente quiero aprovechar, antes ya de despedir esta entrevista, Andrés, preguntarte respecto a cómo ves la escena musical en Morelos y también, digo, en esta situación de que eres de los músicos emergentes, de los nuevos músicos emergentes, del Estado, ¿cómo ves que se han estado apoderando estas juventudes en la música? Bueno, yo cuando comencé a hacer música del 18 y a partir del 19 comencé a hacer unas presentaciones y yo vi como que no habían demasiadas bandas, bueno, sí hay, pero no como un boom que se hizo a partir del 21. Creo que hay más bandas y yo creo que eso está demasiado padre porque vas, convives con ellos y te pueden como que aportar cosas, generas amistades y pues creo que ahorita hay más bandas y creo que nos está empezando más el ojo, entonces creo que es bueno, realmente. Muchísimas gracias por tus palabras, por esta entrevista, por esta charla. Esperemos pronto vernos en un escenario en vivo para poder disfrutar de tu música y poder estar, por supuesto, conectados con esta catarsis que tú nos muestras en tu propuesta. Sí, no, pues muchas gracias a ustedes por invitarme y gracias a quienes más escucharon o me escucharan, entonces, gracias. Por supuesto, ¿te parece bien si despedimos con este último lanzamiento que está en tu canal de YouTube que es No Regresar? Sí, perfecto. Vale, pues nosotros nos escuchamos y vemos en una próxima emisión, le dejamos con esto último lo más reciente que tiene Andrés Minx a través de su portal de YouTube, No Regresar. Recuerden que la próxima semana tenemos programación especial en el marco del Día de la Mujer, el 8 de marzo, así es que no se despeguen de nuestra programación. Nos vemos y escuchamos en una próxima emisión de Zona Beta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video